¿Qué tal, Felipe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo va el tiempo de pandemia? ¡Guau! Raro, difícil, bueno, pero por ahora, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de hacer algunos conciertos de manera presencial, con todos los cuidados y protocolos correspondientes, con capacidades reducidas en diferentes sitios, pero eso, bueno, después de 11 meses de no subir a un escenario y de volver a cantarle al público, tener la posibilidad de volver a hacerlo fue algo fantástico, maravilloso. Así que muy entusiasmado con eso también y aparte con todos los cuidados de este protocolo que hay que tener para poder disfrutar, para que puedan disfrutar los demás, para cuidarnos, y si seguimos así y por este camino seguramente llegaremos muy pronto a nuestra normalidad, sabiendo que tenemos la vacuna también día a día, entonces, bueno, tenemos que seguir cuidándonos como sea. Sí, totalmente, totalmente. Y en Argentina, ¿cómo va todo el proceso de vacunación? ¿Cómo estás viendo tú con esto de la pandemia también a las personas mayores? Bueno, son en principio quienes tendrían que estar vacunados, ¿no? Digo, a nuestros mayores en primer lugar, pero bueno, tenemos también a gente de riesgo, que son en este caso los docentes porque se iniciaron las clases, los que están al frente de esta batalla como son los médicos, doctores, enfermeros, personal de seguridad, y obviamente nuestros abuelos son los que le siguen, entonces ojalá todas estas vacunas que estamos esperando vengan pronto para que nuestros abuelos se puedan vacunar, para que nuestros abuelos puedan recuperar la normalidad cuanto antes, sabiendo que a determinada edad tienen un mayor riesgo, entonces los tenemos que cuidar, los tenemos que mimar aún más, y en Argentina acá deseando que llegue la mayor cantidad de dosis posible para vacunar a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, y poder disfrutar de ellos mucho más. Súper. Luciano, y hablando sobre Argentina, ¿cómo ves tú que el país, ¿tu país mira a las personas mayores allá? Es un poco raro. Bueno, sin profundizar también en política, ni mucho menos, pero creo que nuestros ancianos se merecen un mayor cuidado, un mejor cuidado, un poco más de valoración, sobre todo en algunas cuestiones de ser remunerados, no sé, de manera monetaria, ¿no?, donde se les debe reconocer mucho más su trabajo durante tanto tiempo, durante tantos años. Creo yo, como argentino, que nuestros jubilados tienen una muy baja jubilación, y eso realmente me duele mucho porque no se lo merecen, porque son nuestros abuelos, nuestros ancianos, los que trabajaron esta tierra, los que trabajaron para poder educarnos, para poder alimentarnos, pero obviamente no es una generalización de todos los abuelos hoy en día que están pasando por esa etapa, pero también es una manera, creo yo, de poder día a día valorizar mucho más y valorar mucho más a nuestros abuelos, ¿no? Digo, me parece que desde ese punto de vista están un poco descuidados en mi Argentina, en mi país. Pero también sé que somos un país lleno de amor, muy solidario también, y nuestros abuelos siempre tratamos como de destacarlos y distinguirlos en el lugar que se merecen, ¿no? Desde la experiencia de vidas, por sobre todas las cosas. Yo no tengo abuelos y perdí a mis abuelos a muy temprana edad, pero la vida, la música, me dan la posibilidad de tener abuelos adoptivos, abuelos adoptivos que me han enseñado mucho, que he aprendido mucho de ellos, desde su experiencia, desde el amor, desde el compartir, desde el observar, desde el escuchar, y por sobre todas las cosas, desde el respeto, ¿no? Y me parece que nuestros abuelos se merecen, toda nuestra tercera edad se merece mucho amor, muchos cuidados, pero por sobre todas las cosas, se merecen muchas oportunidades más de las que tienen, ¿no? Porque me parece que son ejemplos de vidas a los cuales tenemos aún presentes y vivos para seguir aprendiendo mucho de ellos. Sí, hablaste de personas adoptivas, me gustaría saber, ¿tienes referentes o adultos que estuvieron contigo, personas mayores que estuvieron contigo en tu carrera musical, que son tus referentes musicales sobre eso? Sí, claro. Bueno, mi padrino artístico fue Horacio Guaraní, quien hemos compartido no solamente desde lo profesional y desde lo musical, sino también como familia. Hemos construido una hermosa relación donde siempre digo que Dios me dio la posibilidad y me dio una segunda oportunidad de disfrutar con un abuelo y encima compartir una gran pasión como lo fue la música, entonces, y como lo es la música. Y aún hoy, creo yo, en su ausencia, después de haberlo disfrutado tanto, de haber compartido tanto con él, aún hoy sigo aprendiendo de sus palabras, de sus frases, de sus consejos, y esos son legados que me van a quedar por el resto de mi vida, pero el abuelo postizo y adoptivo que me ha dado la vida se llama Horacio Guaraní, del cual obviamente hoy extraño mucho, pero he aprendido mucho de él y aún hoy sigo aprendiendo. Maravilloso. Oye, Luciano, y hablando mucho más allá, mucho más tiempo, no digo que eso sea mañana, sino que muchos más años. ¿Qué significa para ti la vejez? ¿Cómo te ves tú siendo ya mayor? Me quisiera ver como alguien que experimentó la vida, ¿no? Y dejar el legado, más allá de lo musical, de persona, ¿no? De tener la posibilidad de poder expresar y otorgarle a otros la experiencia de vida que yo he tenido y también trasladar ese legado de los abuelos que he tenido, ¿no? Del aprendizaje que he tenido de ellos. Pero en un libro que leí había una frase hermosa que decía, solo se envejecen los espejos, ¿no? Y me parece una gran frase porque nuestros abuelos hoy, como hablábamos antes de la entrevista, nuestros abuelos hoy se siguen enamorando, se vuelven a poner de novios, se siguen cazando, siguen apostando al amor, siguen apostando a la buena vida, del cuidado y la salud a través del deporte. A mí me llena de mucha emoción ver a los abuelos en diferentes canchas de tenis, en diferentes canchas de fútbol. Mi padre es abuelo de tres nietos, gracias a mi hermano, entonces yo veo a mis padres cómo ejercen ese rol tan importante que es el de ser abuelo, a cierta edad y cómo siguen disfrutando de la vida día a día. Eso es maravilloso. Y yo en una vez que me gustaría verme como un deportista músico que deja como un legado canciones, pero también tener la posibilidad de transmitirle a mis hijos el día de mañana o a mis nietos, todo lo que la vida me ha enseñado gracias a los abuelos y a las personas de la tercera edad que se me han cruzado en la vida, que eso para mí fue una bendición de aprendizaje absoluto. Sí, y que se sigan dedicando tus canciones también. ¿Eres perfecta o se la pueden dedicar? Bueno, vos sabés que en mis conciertos veo muchos abuelos de la tercera edad. Entonces cuando yo entre entre el público los diviso, los homenajeo y les agradezco que vengan, ¿no? Y de repente les dedico una canción, entonces se vuelven a enamorar y después dicen, no, de repente tenemos 60 años de casados, 50 años de casados. ¿Cómo puede ser? Y esos ejemplos de amor son dignos de valorar, de admirar y ejemplos a seguir de los cuales uno tiene que seguir aprendiendo. Sí, ¿y cómo llega la música a las personas mayores, tu música? ¿Cómo sientes tú la recepción de ellos? Fabulosa, porque es... No sé si es que... ¿Cómo les llegará la música a ellos? Pero el cariño que a mí me llega gracias a la música por parte de ellos es como una bendición. Imagínate que tener a abuelos en las gradas y uno tener la posibilidad de musicalizarle sus historias de amor de que la música sea un hilo conductor donde me dicen, no, con mis nietos bailamos o cantamos tus canciones cuando se salga un clásico como por ejemplo de Leonardo Fabio o de Carlos Gardel nos volvemos a enamorar y nos acordamos de nuestras épocas. La música tiene esa cuestión de no discriminar ni siquiera por edad ni por género, ¿no? La música se encarga de unirnos pero cuando tenés la posibilidad de hacer música y ver un poco las diferentes edades que te acompañan gracias a la música y cuando ves a estos ángeles en la tierra de los cuales tenemos que seguir creciendo y aprendiendo y admirándolos y cuidándolos para mí es una bendición porque también por un ratito me siento como como un nieto de ellos por un ratito. Claro que sí. Me siento un nieto de ellos. Me hablaste por ejemplo de Leonardo Fabio de Carlos Gardel me nombraste dos grandes artistas me imagino que por ahí van tus referencias musicales también. Sí, claro. Mi padre también hace música y mi padre me ha enseñado a escuchar a muchos artistas y hemos pasado tardes de poner sus vinilos y escuchar, bueno obviamente lo hace Guaraní, Gardel Mercedes Sosa pasábamos por un disco de Alta Tensión Fabio, Roberto, Carlos toda esa música que obviamente fueron la época donde mis padres se pusieron de novio con alguna de esas canciones ¿no? Entonces he aprendido mucho de esa música y mi padre me ha enseñado a escuchar a la música en general pero estos referentes de la música como Leonardo Fabio como Gardel como Roberto Carlos también son artistas de los cuales yo admiro mucho los he escuchado mucho y también he tenido la posibilidad de hacer mi pequeño homenaje desde un disco y cantar alguna de sus canciones y poder compartirlas con el público también Totalmente y el día de mañana no sé, 40 años más van a ver pareja a lo mejor que van a decir yo me enamoré con canciones de Luciano Pereira como por ejemplo como tú yo dediqué como tú de Luciano Pereira y me enamoré con canciones ¿Cómo te imaginas precisamente a los 60 70, 80 años? Yo me imagino cantando yo me imagino seguir haciendo canciones seguir cantando porque también más allá la música para mí es un modo de vida también no en un punto porque desde muy temprana edad lo hago porque es mi trabajo porque es mi carrera porque es mi profesión porque amo mi carrera porque amo cantar pero también por eso disfruto tanto de mi carrera porque disfruto del trabajo y he aprendido de mis padres como de estos abuelos el legado y lo importante que es el trabajo ¿no? el sacrificio el esfuerzo me enseñaron a no creer en la suerte sino a creer sino a creer en el resultado del trabajo del sacrificio del mérito y si el día de mañana me gustaría sí poder seguir ejerciendo ese legado maravilloso que es poder hacer música que es poder trabajar y encima con la bendición de poder trabajar con algo de lo que a mí me gusta con una gran pasión como es la música y a mis 60 años cuando termine de cantar en algún concierto seguramente me verán o en una cancha de fútbol o en una cancha de tenis o andando en bicicleta haciendo deporte sí o sí maravilloso y haciendo música siempre 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 que bueno hay cosas en la vida que uno se va dando cuenta que pasan como por ejemplo cuando uno tiene la transición de la niñez a la adolescencia cuando a uno ya le empieza a gustar a una persona o pasa de la adolescencia a la adultez cuando uno ya tiene más responsabilidades ¿cómo sientes tú o qué hitos en particular y has marcado y te han ido dando cuenta de que tú vas avanzando en la vida? Bueno hay un montón de etapas que uno va uno va transcurriendo hay muchos libros que me han dado la pauta siempre doy el mismo ejemplo yo he leído Juan Salvador Gaviota en mi primaria lo he leído en mi secundaria y lo he leído hace 3-4 años atrás y es el mismo libro pero con diferentes enseñanzas porque lo lees a diferentes etapas de tu vida y va teniendo otro valor otro sentido cuando las hormonas empiezan a calmar aparece y tiene como un rol mucho más protagónico el amor la paciencia el detenerse a disfrutar un poco más hay un ejercicio que día a día me gusta más que trabajo mi trabajo hace que muchas personas por ahí me escuchen pero cuando no estoy trabajando me gusta cada vez más escuchar entonces creo que eso es un símbolo de seguir aprendiendo de seguir avanzando en la vida porque quiero seguir aprendiendo quiero seguir progresando y quiero seguir formándome la música me sigue formando como como músico día a día como artista como profesional pero lo más importante es que me sigue formando como persona gracias a la música tengo experiencias de vida constantemente desde que me levanto hasta que me voy a dormir aprender a a valorar más los pequeños detalles que forman parte de la vida eso es fabuloso y cuando no estoy trabajando el disfrutar del amar el disfrutar del ser amado del ser compañero del tratar de progresar en ser una buena pareja de ser un buen amigo de ser un buen hijo eso creo que que día a día entrando en una en una profundidad más avanzada de lo cotidiano es lo que hoy más me llama la atención el poder disfrutar día a día de lo que me toca vivir para aprender y formarme seguir formándome como persona como ser humano eso es fabuloso si avanzando paso a paso y hablando de eso como te gustaría a ti que te vea la gente cuando tú seas mayor ya tu público tus seguidores y el mundo completo no se puede poner contento a todo el mundo lo importante es que es que yo me sienta feliz y poder compartir esa felicidad de cómo uno se siente es es fantástico hay una frase para mí en cabecera que dice que una tristeza compartida es la mitad de la tristeza pero una alegría compartida es el doble de alegría y si la gente en un par de años o más adelante 15, 20 años más cuando empecemos en este camino de la vejez tan fabuloso si me ven cantando seguramente me van a ver muy feliz y compartir esa felicidad va a ser una bendición sí, absolutamente creo lo mismo y a nivel global ¿cómo te gustaría a ti como Luciano Pereira que el mundo viera a las personas mayores? uff no sé de tu corazón no sé habría que habría que que venerarlas o sea cuando pasa un adulto hacer reverencia respetarlos mimarlos cuidarlos homenajearlos todo símbolo de agradecimiento por lo que nos han dejado y por lo que nos están dejando porque son los encargados de dejarnos enseñanzas un país un pueblo un trabajo pero pero sí me gustaría que el mundo los los homenajeara mucho más y que tengan mucho más espacio para que nos sigan enseñando creo que tenemos mucho 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 que aprender aún de nuestros abuelos sí lo conversábamos que las personas mayores siguen enamorándose siguen haciendo deporte siguen emprendiendo siguen estudiando siguen estudiando también siguen estudiando se reciben tienen sus sus carreras a los 70 80 años cuando están esos ejemplos de que ves que un abuelo se recibió de abogado que se recibió no sé de escribano no sé ya que tienen su propio título y que y que progresan y que siguen estudiando y demás eso es digno de admirar cuando cuando un abuelo no sé y hoy en día tenemos la posibilidad gracias a internet de que vemos un montón de esas situaciones entonces cuando los veas da mucha felicidad decir yo quiero ir por ahí yo quiero ir por este camino que está buenísimo sí totalmente como que uno los ve y es para idolatrar por ejemplo exactamente pasear en buenos aires argentina en caminito ir y escucharlos tocar tango se te ponen los pelos de punta así es algo olvidate no no olvidate olvidate y eso es es fabuloso cuando los escuchás hacer y demostrar su pasión cuando en este caso en la música cuando te muestran su pasión a la música cuando te muestran que son apasionados en cualquier cosa pero lo más importante es que te muestran sus ganas de vivir y te lo demuestran con estos ejemplos haciendo música cuando se vuelven a enamorar o están de novios cuando le siguen apostando al amor y a su pareja también de toda la vida cuando hacen deporte cuando vemos tanto de esas cosas decís que bueno que bueno que haya gente con ese espíritu y de los cuales uno tiene que seguir aprendiendo día a día sí absolutamente ¿y qué le dirías tú Luciano a la gente que persiste con ver a las personas mayores con lástima de repente con pena o que son incapaces de hacer un tipo de cosas no, 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 no para nada no apoyo a que tengamos que tenerle lástima a nuestros ancianos todo lo contrario o sea si algún anciano nos necesita uno tiene la fortaleza y la capacidad de ir y dar una mano o sea en esta circunstancia pero lástima no, no lástima no no, no mirarlos con pena con lástima todo lo contrario te sentás a compartir con un abuelo durante 10 minutos y te puede dar una lección de vida y puede cambiar tu vida en un instante entonces tenerle lástima a un sabio no hay que tenerle atención hay que tenerle tiempo y dedicación para poder seguir aprendiendo de ellos aparte de repente uno se sienta al lado te ven que uno anda cabizbajo anda triste y te arreglan la vida con un simple consejo no, con un simple consejo a veces con con un simple consejo o con el hecho de acompañarte no, o sea con el hecho de tenerlo al lado de que te acompañe una caricia un abrazo un beso uff cura un montón cura un montón y eso es muy importante y obviamente los consejos son fabulosos porque han pasado por nuestras situaciones muchísimas veces ¿no? y a veces una palabra siempre de un sabio y de nuestros abuelos y de nuestra gente de nuestra tercera edad es fabuloso ¿cómo no vamos a a cuidarlos a respetarlos a mimarlos a escucharlos si son ya han pasado por donde nosotros empezamos a transitar ¿no? sí absolutamente te he escuchado durante toda la entrevista y ya sé que tienes una percepción maravillosa sobre las personas mayores pero me gustaría saber de ti mismo ¿cómo los ves a ellos a las personas mayores? ¿cómo explicarte? no sé yo veo a a una persona mayor y a mí me da me da mucho no sé me emociona me emociona y me pongo a pensar por dónde habrá pasado por dónde habrá vivido qué le ha tocado vivir cómo llegó hoy a a esta edad su vida sus hijos su historia no a mí a mí me dan me dan me dan alegría me dan me emocionan me emocionan como dije antes me emocionan yo veo un abuelo y me emocionan la ternura con la que te hablan la ternura que los caracteriza es increíble emociona de verdad maravilloso Luciano muchísimas gracias queremos que te sumes a la campaña a nuestra nueva causa mi causa mi mega que nuestro eslogan es lo viejo es tu forma de mirarlos ese es nuestro eslogan de esta nueva causa me parece buenísimo y cuente conmigo estoy en esta causa lo viejo es la forma de mirarlo tal cual me encanta me encanta y bueno nos podrías decir eso mismo mi causa mi mega y lo viejo es tu forma de mirarlos por favor amigos mi causa mi mega soy Luciano Pereira y lo viejo es tu forma de mirarlos así que por favor sumate unite a esta causa para seguir cuidando protegiendo y enalteciendo a nuestros abuelos que muchos nos enseñan maravilloso Luciano muchísimas gracias un placer le mandamos un abrazo ojalá tenerte pronto ojalá ya te tuvimos en el festival de viña te queremos ver cantar te queremos ver acá nuevamente en nuestro país y escuchando tus canciones siempre será un placer Felipe muchas gracias a vos muchas gracias a toda la gente de mega por estas causas por mi causa mi mega siempre ahí presente por tenerme en cuenta y para lo que necesiten acá estoy solo tienen que llamarme y aparezco Luciano muchas gracias que estén muy bien un abrazo gigante bendiciones a la extensión gracias a la extensión un abrazo gigante